¿Alguien ve la carretera por ahí? Yo abro mi propia carretera. Pues no pierdas de vista la carretera. ¡Eh, Sam! ¿Querías conducir? Bueno, más o menos. Lástima. Abróchate, plantengue. Menos más que no es el mío. ¡Ahí! ¡Veo el tren! ¡Lo estamos alcanzando! ¡No frenes! ¡Mierda! ¡Motos! ¡Sácalos de la carretera! ¡No se ha acabado! ¡No van a ustedes tres! ¡Acabad con ella! ¡Fuera de ahí! ¡Un o menos! ¡Eh! ¡Que no es tu coche, tío! ¡Divínalo! ¡No puedes ganar! ¡Eh, Lavo! ¡Ven! ¡Ahí está! ¡Sam! ¡Ocúpate del colmillo! ¡Tranquila! ¡Apércate más para que puedas saltar! ¡Hecho! ¡Divínalo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Aprello, señoras! ¡Buena suerte, colega! ¿Estará bien? ¿Es que te importa? Bueno, tiene el polmillo. ¡Eh! ¿Viste dónde pusieron ese cajón gigante? ¿En la locomotora? ¡Pues esa es la próxima parada! Mierda, no hay por dónde trepar Por aquí. Mira dónde pisas. ¿Sí? Vamos a probar por el otro lado. ¡Oh! Con cuidado Vale, vamos progresando ¡Aquí fuera! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Viene compañía! Chicos, les ha... Aún contamos con el factor sorpresa ¡Mierda! ¡Se ha encargado a alguien! ¡Mirá, tío! Esto es bastante peligroso ¡Estoy impresionada! ¡Sí! ¡Estoy impresionada! Tienes un serio problema ¡Ganada! ¡Mierda! Estaban justo ahí Estoy en ello ¡Buenas! ¡Macarás por lo que has hecho! ¡Los hemos terminado! ¡Sigue! ¡Hay que llegar a la locomotora! ¡Vienen tuboterrenos! ¿Noticias buenas no hay? ¡No! ¡Había que probar! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Estás acabada! ¡Metofun! ¡Estás acabada! ¡Ah! ¡Estos perdedores nos frenan! ¡Hay que volverse más rápido! ¡Ahora ya! ¡Parce lo que haces! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Estás acabada! ¡Estos perdedores! ¡Ahora ya! ¡Toma! ¡Vaya por mío! ¡No se tendré! ¡Vamos allá! ¡No escapará!